¿Qué tal amigos de Rayford? Hoy les estamos con Sebastián Gamarra, top 4 de el regional Battle City, o sea tercer puesto. ¿Qué tal Gamarra? Quedaste con Tristar como siempre, no las dejas. Un resumen de tu experiencia, ¿qué tal? De experiencia y después te vi mis matchups, ¿no? Sí, no, nada más que todo ahí resumido. Todo resumido. O sea, fue fuerte. Yo me fui con la idea de que este formato iba a ser bastante suerte. A ti te tocó todo lo meta, ¿no? Es que el problema del Thunder y del FTK es que son decks que son suerte, o sea, si no robaste en tu opening hunt el out, uno de tus cuatro o tres outs, dependiendo del matchup, fuiste. Esa partida perdió, pero afortunadamente no fue así, le jugué a varios strikers, lo cual fue bueno, pero a la vez no fue tan bueno porque fue muy difícil, fue muy difícil porque eran jugadores encima muy buenos, como Gerardo, como Santino, como Ayrton, ya saben ustedes, y saludos para ellos porque fueron, fue muy fuerte. Fue duro, pero fue bueno porque fue bien ganado, podría decir. ¿Y los matchups qué tal te fue? Fueron buenos, a ver, mis matchups fueron, el primero fue un Altergeist, que abrí muy virgen el primer single y lo ultrajé, porque bajé todos los Lynx Mekknights, bajé este, no, Lynx Mekknights Trickstars, perdón, y después la otra brickeamos, los dos, pero lo puede ganar, la segunda, de ahí fueron contra strikers, y, a ver, primero los que no fueron strikers, el Altergeist, el Thunder Dragon, que en teoría el Thunder Dragon tiende a brickear, pero los tres singles me bajan las tres fusiones. ¿Y saliste? El primero perdí, pero los otros dos sí salí. Porque el Tristar sufre más. Este es el problema. El Sky puede zafarse por los Anchor y sus humedadores. Pero es el problema. El Tristar... Sí, es el problema del Thunder, por eso es que digo, si no abriste tu esto, que fue lo que me pasó el primer single, fue, no puedo jugar yo y yo, vamos a la siguiente. Y ahí sí pude hacer. O sea, ¿te has enfrentado en total cuántos Skys? Cuatro, el Intergeist, el Thunder, y el Dark Hero, no, el Dark Warrior, que era el de Juan. Es muy buen deck también, muy bien hecho. Sí, y ha habido el combo de que ha subido Joshua Smith, ahora lo va a usar, me he dicho. Está que buscar. Es muy fuerte, muy fuerte. Vale, vamos a ver el deck, ya lo conocemos que es Tristar, pero vamos a ver cómo lo has armado. Ya, a ver, primero... Por si acaso tengo sus tokens. De la Wi-Fi. Ya le voy a robar creo que uno. Ya, este... Vamos primero con los monstruos, obviamente son las... Tres amarillitas, Dios le dio amarilla. Ay, acá te va a preguntar, ¿por qué solo tres? No, tres, no dos. Ya, eso es algo que te iba a decir, que también iba a dar algunos saludos a Cromer, Paul Cromer, que me ayudó con el deck build. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, yo antes... ¿Por qué muchos juegan dos? Porque ella tiende a ser un brick. Sí. Si no es que... Para empezar, a mí me gusta jugar como la Wi-Fi, así que... No sé si está de más. Pero es que también una buena razón detrás de esto es que te da las posibilidades de abrir con dos Lycoris en turno uno. Ah. Lo cual significa que como yo juego Triple Reincarnation, tienes más posibilidades de hacer más burn damage. Ah, también llevas tres, ya. Más burn damage. Me vas a aclarar. Que fue lo que me ayudó con el Thunder Dragon y lo dejó con muy poca vida, lo cual me facilitó para poder matarlo. Claro, claro. Estaba jugando antes dos, pero se la bajé uno y me gustó. O sea, pero igual jugaría dos días más adelante por fun, ¿no? Sí. De ahí, este... Y fueron muy buenos. Obviamente, el Mekknight... Ya, eso ya era lo clásico. Dos, dos... No, no, no. Ah, ya, ya. Ah, ya has cambiado. Ya. Sí, lo cambió. Uno, 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 uno. Claro. Este es bien TSCG, ¿ah? Yo lo he visto más en OCG que en TSG. Es que lo que pasa es lo siguiente. Esto lo uso como si fuera otro chivo. O sea, esencialmente estos son tus tres chivos y estos son como que tus... Tus Garnet, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que empecé a jugar a este? Porque originalmente en el Continental jugué esto, ¿no? Porque era lo más chiquito. Porque ve que estaba muy apretado. Pero empecé a jugar a este de acá porque hay situaciones en las que este va a caer una columna de dos. Entonces... Necesitas robar los dos, si no, no va a hacer nada, ¿no? O sea, puedes buscar estos dos, pero este seguro es una carta muerta que no va a servir de nada. Entonces prefiero bajar dos de acá que me van a poder facilitar matar y poner presión en el campo. Pero a su vez, ella es buena porque estaba usando el rojo, Pero el rojo ahora ya no sirve porque... Al striker no le duele romper un monstruo y tampoco le duele a... Le duele más al multi-roll. Claro, o sea, esto no le duele romper porque generalmente no lo bajas en el multi-roll. Pero, o sea, a nada me le haces un menos uno y ayuda en algo, ¿no? Este... Ahí viene mi Staples, supongo. ¿No? Claro. De ahí jugué las tres Ash. ¿Dos draws que le he bajado? Es que esto es muy personal, o sea, esto va en contra de todo deck building. Si no, es que el tercer draw que yo tengo es Rare. Y siempre lo robo como sexta carta. No hay... Eso pasa siempre. ¿Por? Bueno, yo la tengo. No, como sexta carta, ¿para qué? Ah, ya, ya. Cuando es segundo, robo draw. El draw Rare. Entonces dije, no, ya no lo voy a jugar. Ah, ya, ese es por cábala ya. Vale, vale, vale. Pero, no es por eso. Y, este... Yo extraño mis Supers. Arrepentiré. Que ahí las, bueno, los campitos, los live. Entonces, estos, el book es... Ah, el nuevo, la quick play. Uff, esta carta la jugaba antes y siempre la quitaba por los torneos. Pero dije, no, esta vez la voy a jugar porque me veo demasiados duelos. Es muy... Esa es, no es una mala carta. Para nada. Pero, usualmente, siempre puedes meter algo que puede ser, por este caso, el tercer drawl. O una B, lo que fuese. Si no que yo me quería hacer mi capricho. Y me pongo por qué. Me gané, pues, por esta cosa. Me dio un single. Si yo tenía esto, no ganaba ese single. Contra Ayrton, creo que fue. Dos skyouts, no hay mucho que preguntar. Dos. Ah, este le ha puesto dos. Ah, tú siempre ha sido con esto, May. Ah, esto te da ventaja. Bastante ventaja contra el sky. Claro, esto ha sido de Paul, que es, pocha... Ah, esto sí ha sido muy bien. Te ha pintado exacto porque, como te han tocado los sky, esto ha sido muy buena ventaja. Claro, para Paul o Nietzsche. Es, este... De verdad, tenía mucha razón. Y esto le da mucha consistencia. Esto sí, May. Esto creo que ha sido tu plus. Tu, tu, tu win. Porque contra los sky ya tenías algo de Sire. Claro, aunque también el de Sire ha sido muy bueno. No, el de Sire es un stable, por eso te decían. Ah, esto ha sido de hecho contra, por si acaso, los bichos grandes. Y también contra el Sire. Ah, y te ha jugado esto, por esto, por qué? Esto es psicológico. Yo estoy harto de mag, pues. Y también con Max. Max me contó de que, en promedio, hubieron como que 20 altergates en el regio. Y un aproximado fueron más o menos de 30 jugadores Stun. No estoy seguro, pues. Y a nadie le gusta que le hagan Mistake o Imperial Order. Entonces, esto lo tenía en mano uno. Y si bien... Pero juegas mucho con la vida también tú, ah? Sí, pero es que esto sirve contra el Draco, sirve contra el Magician. Además, el Draco te molesta. Porque es un bicho grande. Ajá, contra el Striker. Porque worst case escenario, o sea, te activan engage y lo vuelas con esto. Y hay un engagement con el que tienes que lidiar. Y eso ayuda. Haciendo el combo. O al multi-roll también. Sí. También el dedo. ¿Cuál fue una Wraith? Ajá. Tres trampas, que ya aclaraste por qué llevaste tres. Y dos strikes. ¿Qué tal las strikes, ah? O sea, contra el Thunder Dragon me lo robé. Contra el Thunder Dragon es excelente si das primero. Claro. Pero si das segundo es muerta, ¿no? Claro, el Striker también ayuda. Porque le llevas el sumo de la Wraith y, idealmente, no tienen el token. Porque el token está uno. Entonces, te ayuda en algo, ¿no? Y ayuda bastante contra Rogue, pero no fue tan ideal, ¿no? Pero... ¿40 exactos? Sí, son 40 exactos. Va. Vamos por el Extra Deck, que es netamente para los tokens. También para los tokens. El Extra Deck. Están con su miquita. Sí, también. Me acuerdo cuando la Marra estaba que los buscaba. O de los cuatro links de las waifu. Ahí te ibas por amor al arte. Por amor. Pero, a ver, de acá... Ahí te has hecho menos cuatro. Sí, casi. No, no, pero es que... Bueno, menos tres, porque esta es la más... No, 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 espérate. Esta... Esta... La... La... La bajé contra el Altergeist, pero fue porque ya... O sea, estaba en una posición en la que ya iba a ganar sí o sí. Entonces, como que... Igual, pero lo bajé. Pero por fin la bajé en un regional. Ya, por fin hizo ese efecto. Ahora, ella es muy buena. Porque su efecto es muy tonto, pero es muy gracioso. Que es tu... Haces que tu oponente roba una carta. Ya. Ah, y la quemas con Lycoris, pues. Y me ha pasado varias veces en turnos, no en el regional, pero antes, que están en mainface, y a efecto de ella caen en Lycoris, roban, ¿eh? Ah, claro. O a veces se quedan con 800, 900 de vida, 700, y en el drone no se mueren. Entonces, tú bajas a ella y ganas. Y a su vez me ayudó bastante porque apunta abajo. Va. Y eso me permitió hacer una jugada después. Una jugada contra el Thunder. Los bosses. Fue el Barrelort, el Topoloic, esto que nunca lo jugué. Este es el nuevo jefe. Ah, este es el. El jefe. Ah, tú no has llevado el... 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 Barrelort. El decote, el decote que ahora están usando. Ah, no, ese decote lo había probado antes, pero es que este es muy pro, porque lo conveas con este. Ah, le quitas el ataque. Sí, acá, a ver, acá lo que pasa es que como... Le debo darle crédito a Jeremy Kanemoto porque me... O sea, me inspiró cuando uno te cae de las... De los Crusadias. Sí. Pero a su vez también con... Eso también me... 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 La idea surgió por un este... Alguien que... Un Trickstar Magnite con más Magnites que toqueó en un YCS pre-Sofu. Y lo que pasa es que él lo jugaba porque esto te permitía hacer bad-bathness ataques. Pero entonces, ¿por qué estoy jugando esto ahorita? Porque matar al Stryker es muy yuca. Es muy difícil. Entonces dije, pucha, no le puedo spammear el campón, no le puedo gastar bastantes recursos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo arrollarlo. Entonces, la idea es bajar esto. O contra varios deaths que me sirve contra el Thunder. Le partas el ataque a un monstruo. Y luego encima chantas al Equinox. Idealmente tienes un Magnite de tu elección o algún otro monstruo y va a pegar con 5.000. Ah, y con el Magnite que se mueve es mejor porque pega y ahí el otro Magnite se mueve. O acomodas al Magnite a una de las flechas y pega con 5.000. Sí, sí, sí. Eso fue muy bueno contra el Thunder Dragon porque le pegué y las dos veces le pegué, la primera le pegué con 4.200 a 800 y la segunda le pegué con 4.100 a 0. Vale. Y ahí lo maté. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. De ahí lo utility fueron estos dos. Clásico. Nuevo mucho de preguntar. Y eso es para robarlo, ¿no? Para robarlo. Y el Papapollo que supongo el Sidecq me vas a mostrar el Waking. Es Small Pee Pee, ¿cómo es el Big Pee Pee? Ah, gané mucho de preguntar porque este es estándar. Este es para archivos y lo normal. No ha habido match que no me han hecho Team Twister. Sí, imagina. Estoy harto que me hagan Team Twister y ya pues yo me quiero hacer Team Twister. ¿Lo bajaste? Lo bajé contra Gerardo. Vamos a ver el Sidecq. A ver qué te he hecho. Aunque tú siempre metes en Sidecq uno de cada cosa o dos de Handraff. Ya te conozco de ahí. Ya, hay más tokens. O sea, es para el Dixie Bider, ¿no? El Gameciel. Y más que nada por ese combo, el Pancracio. Este es por el compro, por el Equimax. Claro, lo ideal. Para los que no han entendido mucho cuál dice combo, es por el Equimax. Es por una estrategia. Lo ideal es este... Bajar el Equimax y sacarle el... Lo ideal es le chantas esto a un Striker. Le quitas el ataque. No, le quitas este... Inhabilitas todo su back. Le bajas este en Bata, le pones el ataque a cero. Y luego chantas el Equinox acá. Y el Equinox dan el ataque original. Y el Equinox y el Equinox y el Equinox. Sí, ves. Entonces, idealmente estás pegando acá con un promedio de 6.000 a 7.000. Lo cual va a ponerlo en una situación en la que las Tristas van a matar al oponente por jugar. Así que es... 2-2, tu clásicas. Estas 2-2. 2-2. La robé contra el Dark Hero, pero no sirvió. Una Ogre. No sabía que meter... Porque es mejor que Impermanence porque lo puedes activar en el Damage Step. Y no te vas a hacer nada. Ah, para el Colossus. Para el Colossus. Para el Colossus. Que justo le pego... ¿El Titán o continente del Titán? Le pego en el final, o sea, en la batalla que ahí se acababa. Y me dice, ¿Algo en Damage? No. Le pego en la bola. ¿Algo ahí? No. Efecto del Colossus para romper Equinox. Y le digo, este, ya, en Cayeno Chalice. Y él me dice, ya fue. Esto que no lo robé, es idealmente contra el Tundrago. Ahí primero nomás. Claro. El Evenly Match que no... O sea, fue decente. Y el... Y el Awakening. El Big Peepee. El Small Peepee comes the Big Peepees. Nada más, ¿no? Podría jugar esto a 3. Debería, porque todo el mundo hace Twin Twister y me tienen harto. Y si alguien, por favor, sale para el paradero de Andrés Castro, que tiene mi tercera de estas. ¡Ah, suerte! Con mis cherries y todas mis cartas de Staple, por así decirlo. Con mis Sanctum, mis strikes en Secret también, por favor, que me avise. Porque llevan casi 6 meses que no tengo mis cartas, por favor. Este es de Megapack y no es el de Secret. ¿El de Andrés Castro no se había retirado ya? ¿Pero es donde está? Vale, vale. Amarra, para acabar, ¿a quién le quiere mandar saludos a parte de Andrés que ya le mandaste? A ver, obviamente recalco el nuevo Apple, porque me ayudó con el deck. Muy buena gente. Al Kraken. Conmigo. Sí, sí. Muy buen amigo. Obviamente ayer ahí por ayudarme un poquitito con esa estrategia indirectamente. Obviamente a la gente, bueno, de todas las tiendas, ¿no? Los amigos que tengo de Madrid City, en Carrón, mucho de la gente de Arcadia. Este... Ah, mañana estamos por Arcadia. ¿Perdón? Mañana estoy por Arcadia. Ah, sí, sí, sí. Este, a los otros amigos que también topearon en el regional, como Max, como este... Dudo, el Juancito también, otra vez, este, Pony, obviamente, ¿no? Muy buenos, en verdad, este, y de ahí, ah, también, este, bueno, antes que me olvidé, saludos para todos aquellos que le tiraban basura a mi deck. Todos los youtubers que le tiraban caca a mi animazo. Yo siempre digo que la van a matar. Ahora se pueden traer sus palabras. No es basura. Le han ganado a todos los strikers, le han ganado a los strikers. Yo puedo ganar el Thunder Dragon, con un poco de suerte. Lo puedo ganar. Y el Ones ya no te salva, ya. No, sí, sí. Si lo niegas. ¿El Ones? Ah. ¿Cómo lo van a llegar? No, si lo niegas al Colossus, pues. Ah, si lo niego, lo mato. Ahí sí, güey. Lo puedo hacerme en control, también. Y eso también, eso ahora también para eso. Ah, y también para el trapo, para mí. Saludos. Y ya, pues. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima.